Esta canción dedicada a mi hermano Armando Pacheco, que está de cumpleaños, Dios te bendiga, te quiero mucho y que te dé muchos años más de vida. Esta canción para ti. Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son. Que trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón. Pero el tiempo fue corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar con una nota linda, con una voz estruida y ganas de llorar. Con una nota linda, con una voz estruida y ganas de llorar. Porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reír y quisiera llorar. Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor. Quisiera un momento olvidar el dolor, que pasen las penas, sentirme feliz. Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir. Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir. Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir. Muchas veces que la gente no sabe, muchas veces que la gente no sabe, que el rato es tan amargo por culpa del folclor. Sin embargo, soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre acordeón. Asimismo, bastantes cosas grandes, momentos agradables y ratos de petroche. Quizás cuantas veces yo he visto salir la luna radiante por la madrugada. Quizás cuantas noches sin poder dormir, a veces con ganas de irme a acostar. Se sube, se goza y se vive feliz. Hay ratos solemnes y otros de agonía. Y muchas veces triste, y así la gente dice, que todo es alegría. Y muchas veces triste, y así la gente dice, que todo es alegría. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!